¡Ay corazón! En la fiesta de mi pueblo se formó una revolcada Y el que no se revolcaba le pegaba en su mojada En la fiesta de mi pueblo se formó una revolcada Y el que no se revolcaba le pegaba en su mojada La revolcada, la revolcada Allá en mi pueblo se formó una revolcada La revolcada, la revolcada Allá en mi pueblo se formó una revolcada ¡Y que se vea la revolcada! ¡Inice! Revuélcate, revuélcate, revuélcate Revuélcate, revuélcate, revuélcate ¡Que gire, que gire, que gire! Revuélcate, 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 rev